Maestro, circulan por ahí algunas, lo que nosotros en Colombia le llamamos cuentos, rumores, versiones. De su relación con Fernando Botero, si es que existe alguna relación con Fernando Botero, usted en algún momento, creo entender que ha dicho que parte de la razón por la cual Botero dibuja estas figuras voluminosas y gordas, se la debe a un consejo que usted le dio. Sí, fue en Nueva York durante una conversación, sin embargo, no quisiera yo de ninguna manera, ni es mi intención, ensañarme con Botero, ni mucho menos, porque hay que reconocerle algo a Botero, que por lo menos continúa fiel dentro de una figuración en estos momentos y usando los materiales tradicionales para expresarse, ¿no? En estos momentos en que se hacen todas estas babosadas del arte conceptual en el que alguien puede hacer una exposición con latas de cerveza y resulta que ellos lo anuncian como arte, ¿verdad? Y Botero, igual que yo, hemos seguido fieles a la figuración, ¿no? Correcto. A pesar de las diferencias que existen entre ambos, no se puede decir que haya una amistad, hubo una amistad con Botero. Nos conocimos la primera vez que él fue a México, siendo muy joven, y yo también un poquito más joven que él, y fue a México, y hicimos una buena amistad, nos veíamos con frecuencia, estaba casado con Gloria Azea. Correcto. Era su esposa y habían viajado juntos, y nos veíamos seguido y todo eso. Que por cierto, en aquel tiempo la influencia de Botero era de Alejandro Obregón. Correcto. Era la figura dominante definitivamente. Que también fue un amigo suyo. Gran amigo a Alejandro Obregón, uno de mis grandes amigos, de los grandes artistas latinoamericanos. En aquel tiempo, Botero todavía no entraba al mundo de la obesidad, ¿no? Y trabajaba con cierta influencia de Alejandro Obregón, ¿no? Correcto. Y nos llevábamos bien y después nos veíamos en Nueva York. Yo ya tenía galería que me representara a Botero, tenía una galería más bien modesta, que se llamaba The Contemporaries, y yo tenía una galería de un poquito mejor. De un mejor nivel. Mucho mejor. Mucho mejor. De la verdad, The Contemporaries. Después nos veíamos en París mucho. Yo llegué a París, vivía ahí durante algunos años, ¿verdad? Y a Botero no veía. Pero de pronto surgió una cosa verdadera inexplicable, que es donde viene el rompimiento, ¿verdad? Nunca fue mi gran amigo, digo, la amistad con Botero nunca fue del tamaño de la amistad que pude haber tenido yo con Alejandro Obregón u otros artistas también colombianos, ¿verdad? Pero cuando nos veíamos nos saludábamos con afecto, ¿verdad? Incluso él me invitaba a veces a comer a restaurantes así muy lujosos de París, ¿verdad? Correcto. Y entonces me decía, ¿y tú qué haces con la plata, con lo que ganas? Pues no sé, la pongo en el banco y ya. Pero eso es absurdo lo que tú haces, porque el dinero hay que ponerlo a trabajar, hay que estar en la bolsa. Y me decía un montón de cosas. Como si estuviera yo hablando con un hombre de negocio, sino con un artista. Pero la relación no era mala. Ok. Era buena, él estuvo cuando yo expuse en París en el Museo de Arte Moderno, ahí estuvo, ahí, ¿verdad? Pero el veto del maestro Cuevas a Botero viene cuando el maestro Botero reconoce, no reconoce haberlo conocido usted. Que me pareció una tradición definitivamente a esa especie de amistad que existía entre ambos. Pero quizás esa fue consecuencia de diferencias entre ustedes dos. Yo nunca lo había. No, lo hizo, yo creo, por el hecho de que estaba exponiendo en México, en mi país, y exponía en un museo, en el Museo Tamayo, y va a abrirse su exposición allá. Y le ha de haber llegado la información de que Tamayo nunca me quiso. Rufino Tamayo siempre me tuvo una especie de antipatía muy grande. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Yo creo que porque tenía yo los ojos verdes, algunas cosas así de esas dos extrañas que a veces suceden, ¿verdad? Pero nunca le caí yo bien. Entonces Botero, al llegar a exponer al Museo de Rufino Tamayo, entonces me atacó para mi enorme sorpresa. Yo incluso, a pesar de que no me gustaba mucho ir al Museo Tamayo por esa antipatía mucho que existía, pues dije, bueno, pero si expone Botero, ya había yo estado en el Museo Tamayo cuando expuso a Armando Morales, otro gran pintor latinoamericano y gran amigo mío, pues yo fui, ¿no? Y yo tenía ya agendado ir a la inauguración de la exposición de Fernando Botero. Pero cuando a la día de la entrevista, Raquel Tibor, una crítica argentina que vive en México, ¿verdad? Que siempre ha querido ser algo así como la Marta Trava de México, ¿verdad? Porque es argentina. Correcto. Y entonces le pregunta sobre mí. Y entonces dice, no, yo a Cuevas lo conozco poco, yo a Cuevas lo he visto nada más en una ocasión. Entonces ustedes no son amigos, no, no tienen ninguna amistad. Me pareció traidor. Y lo curioso de esto es que en esos momentos yo vine a Colombia para hacer una exposición aquí, la exposición que hice en homenaje a Alejandro Brejón. Y entonces dije, ah, si él me atacó en mi país, pues ahora yo lo voy a atacar en... En el suyo. Sí. Y lo atacó. Porque, pues, este... Él no es hombre de polémicas ni cosas de esas. Y los mexicanos, o por lo menos los mexicanos de la época de Rivera, sí hemos sido muy buenos para la polémica. Y de no dejarlos. ¿Ve la posibilidad de que en los años próximos pueda haber un final a esa polémica? Se acabara y de pronto se reanudara esa especie de amistad con Botero. Yo no tendría la más mínima oficina. Yo creo que es eso que los pueblos... Porque reconozco que es importante Botero en el sentido de que permanece fiel dentro de una figuración igual que yo. Pues yo creo que eso lo celebraría... Él es figurativo y no creo que tenga ninguna simpatía hacia las babosadas que hacen los conceptualistas y los instalacionistas, etc. Eso lo celebrarían los colombianos y los mexicanos, maestro. Gracias por estar con nosotros, un placer. Muchísimas gracias a usted. No, 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 no. Me dio mucho gusto platicar con usted. A mí también, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta aquí nuestra entrevista, Jorge, con el maestro José Luis Cuevas. ¡Gracias! ¡Gracias!